Hola Acuario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías de qué es lo que está a punto de pasar. Bueno, pues dejaremos que hablen de esa situación con la que necesitas claridad, ayuda o lo que sea. Después veremos qué es lo que está a punto de pasar y al final sacaremos unas cartas de este tarot gitano. Acuario, espero que estés súper bien. Mil gracias por estar aquí, por estar viendo esta lectura. Obvio que esta lectura no se aplicará a todos, ya que es muy general, que tanto como si te aplica como si no, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus, que es importante eso. Y vamos a ver de qué querrán hablarle a Acuario. A cada uno le quedó lo que le quedó. Vamos allá. Acuario. Siete de copas. Caballero de oros, seis de oros y el cuatro de espadas. Te está costando mucho estar en una situación signo de Acuario con una persona probablemente del signo de elemento de tierra, ya sea signo Tauro Capri o Virgo o no, porque esto es muy general y como digo tampoco es aplicar a todos por igual. Y con esta carta que ha quedado aquí, estás viendo como que ya no puedes encajar en una situación en la que antes estuviste quizás y ahora mismo porque estás viendo que no. Acuario, estamos viviendo en tu era. Por lo tanto, es normal que estés viviendo esta situación del colgado del revés, que estamos hablando claramente de que ya no encajas con ese estilo de vida que tenías antes o con el estilo de vida de la gente que tú tienes a tu alrededor. Por lo tanto, es normal el entorno como que ya no mucho total que estamos hablando de una persona que emocionalmente hablando no es muy estable y no estoy juzgando ni criticando. Sencillamente, pues estoy describiendo a esa persona y es muy normal, vale? A alguien realmente que tenemos a alguien que bueno, que está en tu vida, que te está ofreciendo este seis de oros. A ver, al mismo tiempo me está apareciendo con que esta persona está equilibrando su vida con algo más, vale? Quizás está en una relación aparte o sencillamente, pues yo que sé, incluso en su vida le está costando estar o a lo mejor se quiere adaptar a esta nueva, no sé, en ideología tuya o lo que sea ahí, que como que le cuesta. Total, yo te tengo con este cuatro de espadas del revés, que a mí me está hablando de una purificación de las ideas, de una purificación de esas limitaciones que tenías antes en tu mente. O a lo mejor que quieres, te quieres autoconvencer a ti mismo de que es tu problema, o sea, que vamos a decir a lo mejor que este, bueno, vamos a poner el ejemplo de que es un ex que está regresando, que sencillamente es una persona con la que has estado y ahora estás viendo como que ya no mucho, pues que te estás echando la culpa a veces de que dices es tu culpa que el hombre, este hombre es perfecto o esta mujer es muy buena y realmente eres tú. Bueno, si ya no encajas, bueno, si ya no encajas, no encajas y ya está, vamos allá. Es como que estás dejando que las situaciones fluyan, pero que también sí que tenemos una verdad que no está saliendo a la luz, ya sea tu verdad o la de ellos. Vamos a ver cómo va a seguir esta situación, esto podría ser una amistad, podría ser la familia, podría ser una pareja, vale, que cada uno por favor la aplique a su vida. Vamos allá, vamos allá, acuario. El sol y tres de oros del revés, diez de oros del revés y tres de bastos, podría ser esto una conexión espiritual acuario y por eso estamos como estamos, pero bueno, estamos hablando, es que tú estás sintiendo mucho las energías, estás sintiendo muchísimo estas energías, pero bueno, que tenemos el sol. El sol es el aclarar de una situación, pero que esta persona vemos que está regresando y que está queriendo aclararte una situación. A ver, déjame decirte una cosa, esta gente emocionalmente hablando, a veces ni ellos mismos saben lo que quieren y bueno, a lo mejor tú ya sabes lo que quieres, pero eso no significa que esa gente tiene que estar en la misma línea que tú, por mucho que esto sea espiritual. Cada uno aquí evoluciona a su ritmo, es algo exclusivamente suyo, total. Lo que te venía diciendo, signo de acuario, que tenemos una situación, tú te vas a enterar de algo, te vas a enterar de algo esta semana, quizás vas a recibir una noticia o vas a saber de algo que no te va a gustar mucho, pero créeme, el universo está actuando como tal porque tienes que salirte de ese cuatro de espadas que se le está esperando porque me viene diciendo que estás así, o sea, que me está diciendo que vienes así desde más o menos hace un mes, 21 días, un mes esperando en ese tiempo, a lo mejor lo que estás haciendo es meditar y tal, a que alguien aquí diga algo o que aclare una situación. Yo lo que estoy viendo es que si tú hasta ahora, disculpa que te lo diga así, acuario, estás esperando un acercamiento, no estoy diciendo que no, pero que esta gente todavía tiene muchas cosas que hacer con sus vidas. Déjame decirte que esta gente irse de esa comodidad emocional todavía no están listos porque tienen muchas cosas en común con cierta gente que hay a su alrededor, ya sea que todavía vive con su madre, con su padre, ya sea que tiene una relación y en esa relación pues hay hijos o lo que sea, pero yo te veo, signo de acuario, que muchos de vosotros estáis mirando hacia el mundo, es como, vale, esto es lo que tengo, esto es lo que aprendí, esto es lo que yo soy y ahora que es lo que está viniendo a mi vida con esta energía de caballero de espadas, o sea que esto es un comienzo, un irse también, a lo mejor lo que tú vas a hacer aquí antes de irte y decir tus verdades porque a veces uno no consigue cerrar ese ciclo porque se nos han quedado cosas ahí estancadas en la garganta que digamos que no llegamos a comunicar, pero te veo con muchas ganas de comunicarte porque tú te vas a dar cuenta de algo y tú vas a cambiar, de hecho has cambiado, pero como que no has llegado a llevarlo a la práctica, es como aprender a conducir y a circular, no es lo mismo, pero claramente esto significa signo de acuario que vas a cerrar esta puerta para abrir otra, esta energía nos está hablando de la apertura de una etapa nueva, de una puerta nueva, pero que también está la necesidad de que se mueran ciertas cosas, de que se vayan ciertas cosas de tu vida, porque esto que tú estás buscando todavía no se está viendo claro porque desde tu sitio no lo estás viendo con claridad, y déjame decirte acuario, no te eches las culpas, no te digas a ti mismo como que yo soy el raro, yo soy aquí la rara, no, estás viviendo lo que tienes que vivir, piedad contigo mismo, sana y ya está, porque esto es un corte, esto es un corte, porque quizás este hombre o esta mujer están casados y bueno, que marean un poquito la perdiz, pero ya te digo yo que lo siento mucho acuario, pero a mí lo que me está diciendo claramente es que tú vas a estar en un comienzo nuevo, un inicio nuevo, algo realmente nuevo, como he dicho, y mucho, mucho, mucho mejor, porque yo quiero decorar las cosas, pero es que a veces es que no me sale, por lo tanto ya paso, mira, te voy a decir una cosa, estás esperando y la vida está ocurriendo a tu alrededor, aunque sea tú estás así porque lo que tú estás necesitando es una explicación, una disculpa, un aclarar de algo, acuario, quizás habrá una cita, pero todo lo que vaya a pasar, míralo así, es liberador, es liberador, porque tú lo necesitas, cuidado que no te veo llorando, ni deprimido, ni nada de eso, de hecho yo te veo con mucho coraje, quizás después que venga el bajón emocional, pero es puntual y es una cosa necesaria y es normal, corta los lazos energéticos y sigue hacia adelante, porque te veo muy, muy bien a un futuro ya cercano en este mismísimo abril, ya te digo yo, total, vamos allá. Porque es lo que te digo, esta persona salirse de, de su zona de confort, les va a ser difícil, es verdad que podrían decirte, que están haciendo cambios en su hogar, en su vida, en su negocio, lo que sea, para que puedan tener esta libertad, para poder estar contigo, pero espérate sentado, acuario, espérate sentado y dale un stop al resto de tu vida hasta que esto se dé, esto se está dando justamente para que tú evoluciones, para que vayas hacia adelante, y repito, si esto es una conexión espiritual, no viene escrito, te lo digo, porque hay mucha gente que está decorando las cosas a su gusto, y yo que sé por qué, total, chorradas. Te voy a decir que no viene escrito en ningún lugar, en ningún sitio, de manera, vamos a decir, certera, de que las almas ya más gemelas tienen que estar, o sea, tienen que estar juntas al final. Mentira cochina, mentira cochina. Esta conexión vino a tu vida de manera particular. Es verdad que vibráis igual, que es un espejo, pero tu vida al fin y al cabo es tu vida, tu sufrimiento, evolución es tuya. Y si tú, por ejemplo, has aprendido, vamos a decir, te has apuntado a una academia o lo que sea eso, y has aprendido aquí a hacer una ropa, vamos a decirlo, es un ejemplo, de alta costura, no te vas a quedar en un garaje de barrio, quizás sea al principio sí, pero de repente vas a decir, oye, que yo estoy aquí ofreciendo un montón de cosas, por lo que me van a pagar muchas cosas, por lo tanto, yo me voy mucho dinero, que quería decir, yo me voy de aquí y voy a buscar mejorar mi situación. Lo tanto, lo mismo está ocurriendo aquí. Y tú con unas carencias afectivas, con un karma sanar, con una ideología que ya vienes sanando y mejorando, te quedabas en una situación, pero ahora mismo tú te ves liberado, por lo tanto, ¿por qué te tienes que atar? Yo sé caminar, porque tengo que cogerme, vamos a decir, de una barra, voy a caminar yo solo. Lo mismo, acuario. Ejemplos tontos. Los que me vienen a la mente, ya son 11 vídeos que vengo haciendo, por lo tanto, piedad, más las consultas, pues vamos allá, acuario. Pero no, últimamente estoy viendo que los acuarianos en general estáis viviendo una situación increíble. Me encanta, me encanta. Total, el camino. La torre, esta, esta, esta es tu situación. Me encanta. La torre, no estamos hablando de la típica torre que viene en cualquier tipo de tarot, vamos a decir, normal, sino pues estamos hablando del autoaislamiento, ya sea de manera voluntaria o por la condición de tu país, por esto del virus o por lo que sea. Vale, total, estamos hablando de alguien aquí que está aislado, ensimismado, está reflexionando, meditando y pensando, y mira que para acuario y ole que lo has hecho. Y estamos hablando de una luz que a pesar de que es de día y hay luz y todas esas cosas, tu verdad es la que resalta, tu energía es la que destaca, es la que está allí. Tu verdad. Es un poquito del ermitaño esta carta, pero muy con mucha energía acuariana y con mucho fuego, como yo lo estoy llegando a percibir. Igual me estoy equivocando. Total, el camino. Acuario, estamos hablando del libre albedrío. Volvemos a lo que he dicho. No viene escrito nada. Tú eres libre de hacer lo que te da la gana con tu vida, que al fin y al cabo que para eso es tu vida. El hecho de que hayas hecho un tipo de pacto o hayas firmado algo como haya sido eso, porque la verdad es que no sé, de almas llamas gemelas o de un karma o lo que sea, que tengas que venir a la tierra a sanar, no significa que tengas que estar maldecido para el resto de tu vida esperando. No, señores. Tienes que seguir hacia adelante. Si tú tienes libre albedrío, si tú quieres que te hagas la pregunta esta, ¿Puedo irme? Y si hay algo que te dice sí, pues vete. Ya está. Ya está. Está diciendo que todavía estás a tiempo de coger el camino que tú quieres. Libre albedrío. Y los niños, ya sea que tengáis hijos en común o que en esa relación de ellos a lo mejor hay niños o que tú eres mamá o papá. Se sabe que cuando hay niños, pues de cierta manera no puedes hacer tantas cosas que tú querrías, que tú quisieras, pero bueno, no estamos hablando de eso ahora. Sino que estamos hablando de acuario. Esto claramente nos está hablando del comienzo de una etapa libre de miedos, de limitaciones, de prejuicios también. Un niño se cae mil veces antes de que aprenda a caminar, pero nunca dice esto no va a pasar. Siempre está ahí. Pues lo mismo, lo mismo te va a ocurrir. Tú sigue hacia adelante. Quizás estés cansado, agotado, estés escaldado, lo que digamos de tanto dolor, pero ya, ya lo verás, porque esto, fíjate, todo lo que te quedaba, te quedaban energías increíbles. Y como he dicho, el comienzo, el bajón emocional, pero esto ya es como aburrimiento, echar de menos y ya está. Y después ya para adelante, ya está, se acabó. Es como el típico bajón emocional necesario, ya sea por lo que está pasando ahí arriba, por la luna, por lo que sea, pero esto es normal, esto es de humanos. Bueno, pues acuario, esto ha sido tu lectura. Por favor, déjame saber ahí abajo si es tu situación, si te ha aplicado, si es el caso, pues enhorabuena por lo que viene. Y para adelante, signo de acuario, que de todo se sale. Mil gracias por estar aquí, por estar viendo esta lectura. Por favor, no te olvides de darle a like, de suscribirte. Mil gracias. Y hasta la siguiente. Chao, acuario.